Hola amigos viajeros, este es mi primer paseo durante la pandemia... ...y estoy en la ciudad donde vivo, Dallas, Texas. Quiero mostrarles qué opciones hay para ser aquí en estos tiempos. Acompáñenme. Hola amigos viajeros, me encuentro en mi casa... ...en Dallas y este vídeo es especial porque es de la ciudad donde vivo... ...aquí está Iván también, hola. En este vídeo lo que quiero hacer es inspirarles a viajar por casa... ...y no me refiero a ir del comedor, a la cocina, a la sala... ...sino de viajar por la ciudad donde viven... ...porque creo que es una de las mejores opciones para empezar a salir... ...durante la pandemia antes de irse a otras ciudades o a otros países incluso... ...así que vamos a explorar opciones para hacer en Dallas... ...pero que también ustedes pueden hacerlas en su ciudad buscando cosas similares. ¿Estás listo? Estoy listo. Vivimos muy cerca del metro así que vamos a tomarlo para ir a nuestro primer destino. Estamos en la estación Deep Ellem y nos vamos a la estación West End... ...que son sólo cuatro paradas. Aunque el sistema de transporte público en Dallas no es el mejor, no es el más eficiente... ...la mayoría de personas se moviliza en carros particulares... ...nosotros vamos a tomar el tren que sí lo hay para ir a nuestro primer destino... ...que es el West End. Tomen en cuenta que aquí las personas se movilizan en carro... ...y por eso muchas personas que visitan vienen en su propio vehículo o alquilan uno. También muchas personas prefieren movilizarse en uber si están de visita. Aquí en la estación de West End hemos encontrado un mapa... ...donde pueden ver las calles principales del centro de Dallas. Nosotros nos encontramos justamente aquí. Este es el edificio más alto de Dallas... ...y este es como que el área más histórica. El West End es el distrito más histórico de Dallas... ...donde sus edificios resaltan por sus ladrillos rojizos. La mayoría fueron construidos como almacenes... ...durante la etapa industrial de Dallas en el siglo XIX... ...y hoy tienen diferentes funciones... ...como albergar restaurantes. Ya estamos en el restaurante Ellens... ...que es muy típico para desayunar, comida así tejana. ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? ¡Tengo hambre! Así que vamos a entrar en un ratito. Pero estamos esperando un rato... ...porque el cupo es limitado al 75% ahora hay muchas personas. Van a notar que hay muchas construcciones alrededor... ...y es que Dallas está en un momento muy bueno, muy pujante. Está creciendo mucho la ciudad... ...así que es un buen momento en Dallas... ...a pesar de la pandemia también. Otra opción con la que se han adaptado todos los restaurantes... ...es tener menús digitales. Ahí salen, ¿ves? Lo ponen en el teléfono y sale en la opción ahí... ...y pueden ver la carta... ...en el celular. Vamos a empezar con un chocolate... ...ya cuando te sientas te puedes quitar la máscara... ...por supuesto para comer... ...pero cuando te movilizas por todo el restaurante... ...que es para ir al baño tienes que ponerte la máscara. Y eso son todos los restaurantes aquí en Tejerimio. Me imagino que en todos lados. ¿Qué pedís? Yo como mexicano pedí uno de huevos rancheros. Incluye mi sopita, mi huevito con carnetita... ...y una tortillita muy rica. Yo pedí el Beagle Breakfast... ...que viene tocino, vienen salchichas... ...papas, huevos revueltos... ...y con estos biscuits con gravy... ...que rico se ve. Ya salimos del desayuno... ...que estuvo bien, no es lo más rico del mundo... ...pero estuvo bien para mí. ¿Tú qué opinas? No me gustó mucho. ¿No? No, dedito abajo. Es que pediste un plato mexicano en un lugar tejano... ...no debiste vos, ¿no? La salsa no estaba rica la tuya. Ah, no, parecía puré de tomate. El mío estaba... ...no estaba riquísimo, riquísimo... ...pero sí estaba rico, a mí sí me gustó. Cuando uno está caminando por la calle... ...no tiene que ponerse máscaras... ...está alejado de la gente... ...así que esa es una buena señora... ...¿por qué te la pones? Yo prefiero mantenérmela, hace frío. Ah, está haciendo un poco de frío... ...entonces ayuda a abrigar. Y otra cosa buena durante la pandemia... ...para hacer es caminar y conocer tu ciudad. Entonces nosotros estamos caminando por Dallas... ...vamos a ver algunos puntos importantes, históricos. Dallas es una ciudad nueva... ...su historia es reciente... ...pero uno de los eventos más trágicos... ...e históricos de esta ciudad... ...fue el asesinato del presidente John F. Kennedy. Vamos a ir al lugar donde esto sucedió. Esta zona aún sigue siendo parte del West End... ...y es probablemente el lugar más visitado por los turistas. Hay muchas teorías, conspiraciones... ...sobre la muerte del presidente John F. Kennedy. Lo concreto es que fue disparado... ...justo en esta calle... ...donde hay dos equis que marcan los dos lugares... ...donde se dieron los disparos... ...y lo más probable según las investigaciones... ...hasta ahora por lo menos... ...es que el disparo o uno de los disparos... ...provino del edificio que vemos allá... ...del sexto piso... ...por eso el museo se llama Sixth Floor Museum... ...el museo del piso 6. El museo ya está abierto... ...pero el cupo es limitado y tienes que reservar con tiempo. Ya no habían boletos por varios días. A dos cuadras de donde fue el asesinato de John F. Kennedy... ...se encuentra el monumento que le hicieron. El trágico deceso del presidente es una de las cosas... ...por las que Dallas es más conocida. Dallas es una ciudad joven... ...fue fundada en 1846... ...en honor al vicepresidente George Mifflin Dallas. Gracias a su acelerado crecimiento con la construcción de ferrocarriles... ...y la industria petrolera... ...el área metropolitana de Dallas es ahora la cuarta más poblada del país. En menos de 200 años ha pasado de tener cabañas como esta... ...a convertirse en una ciudad moderna y con un futuro prometedor. Otra cosa que están empezando a abrir son los museos... ...y hemos venido al museo de arte de Dallas... ...para disfrutar de su exhibición... ...que es una de las más completas que yo he conocido... ...y que además es gratis. Antes uno podía ingresar libremente... ...pero por el cupo limitado ahora tienes que pedir un boleto por internet... ...donde escogerás un día y hora para ingresar. Por supuesto tienes que mantener distancia... ...y siempre tener la mascarilla puesta... ...y claro como la mayoría de establecimientos encontrarás gel antibacterial. Este museo es de los más grandes en el país... ...y tiene piezas en exhibición de todo el mundo... ...incluyendo Latinoamérica... ...desde la época prehispánica pasando por la colonia y la era moderna. Este gabinete pertenecía a un virrey del Perú. Ahí tiene el sello de la ciudad de Lima... ...impresionante... ...en concha de nácaro. Este es considerado como uno de los museos más completos de Estados Unidos... ...y lo mejor es que su exhibición permanente no tiene costo de entrada. Ya salimos del museo muy interesante... ...claro manteniendo la distancia... ...teniendo la máscara todo el tiempo que es un poco incómodo... ...pero vale la pena para ver todas esas piezas... ...que tiene el Museo de Arte de Dallas. ¿Qué tal Ivan? ¿Te gustó? Sí, yo soy una persona que me gustan mucho los museos. ¿Para sentarte? Ay Vir, estoy bien cansado. Bueno, vamos a descansar un rato aquí en el parque... ...porque justo aquí enfrente del Museo de Arte de Dallas... ...está el parque Clyde Warren. Se ha vuelto muy popular y fue construido hace pocos años... ...no es muy viejo y aquí también hay camiones de comida... ...así que vamos a pasear un rato por ahí. Hay más gente de la que esperaba en este parque... ...y parece que las máscaras aquí es un sistema de honor... ...porque algunos las tienen y otros no las tienen. La cosa es tratar de mantener la distancia... ...para estar un poco más seguros. Me sorprendió ver tanta gente reunida en un solo lugar... ...claro, era de aire libre, en un parque... ...pero sí habían muchas personas que no estaban siguiendo las medidas de precaución... ...pero me dio gusto en parte ver tanta gente reunida en un lugar. ¿A ti qué te pareció Ivan? Mucha vida me gustó, muchas actividades también. Ahora estamos en el Distrito del Arte que está muy cerca al parque también... ...aquí está la ópera, está la sinfónica, hay teatros... ...pero claro, ahorita no están funcionando. Pero aquí también se encuentra la catedral. Y ahora estamos de regreso en Deep Ellum que es el barrio más bohemio de Dallas... ...donde hay muchos bares, restaurantes y la gente viene a caminar mucho... ...se reúnen mucho aquí, no vamos a ir a ningún bar... ...porque pues creo que no es recomendable por el distanciamiento social... ...pero sí vamos a ir a un restaurante a comer y vamos a pasear por aquí, por este barrio. ¿Te gusta Deep Ellum? Me gusta Deep Ellum y me gusta la comida. ¿Qué se te antoja? Barbecue. Barbecue es una de las especialidades en Texas. Teníamos planeado comer aquí en Pecan Lodge... ...pero había una línea larguísima hasta la calle... ...así que nos fuimos a otro restaurante de barbecue a dos cuadras... ...Terry Blacks. Abrió este 2020 y ha tenido buenas críticas. La carne la venden por peso. Además hay varios acompañantes que puedes ordenar. El barbecue estadounidense se caracteriza por ser ahumado... ...y uno de los cortes más famosos es el brisket. Me gustó mucho el barbie que estaba riquísimo. Me encantó. Muy recomendado. ¿Te opinas lo mismo? Está muy rico. Sí, ahora vamos a pasear un poco más por aquí por Deep Ellum... ...a ver buscar de repente un postre. Llegamos en Emporium Pies que se especializa en hacer pies de muchos sabores. Lo interesante es cómo se han adaptado a los tiempos. Tienen cero contacto con los clientes. La orden y el pago se hace con una división... ...y la entrega del pedido por un dispensador. Pedí un pie de plátano y como el de pecanas que Iván quería se había acabado... ...muy cerca compró una paleta. Lo interesante de este lugar es que venden paletas con alcohol. Esta es una de margarita sabor mango, o sea mango con tequila. Está rica la paleta que pidió Iván pero sí se siente que es alcohol... ...entonces es raro comer una paleta con alcohol, ¿no? Está rica. Ya el movimiento en la calle se empezaba a notar más. La noche es cuando Deep Ellum más brilla. Mientras buscamos un rincón para endulzarnos con lo que compramos. ¡Qué rico! ¡Súper recomendado! Regresando al centro de Dallas caminamos por las importantes calles Maine y Commerce. Este es el área financiera de la ciudad... ...donde abunda la gente de día. Pero en los últimos años se está tomando vida en la noche también. Ahora hemos llegado a una nueva atracción de Dallas... ...que está impresionante. Todos están aquí. Se llama Discovery Park. Tiene una pantalla gigante. ¿Ya la habías visto, Iván? Ya, ya habíamos venido. Pero no había visto tanta gente. El Discovery District fue construido por la empresa telefónica AT&T... ...y busca ser un punto donde resalta la tecnología con sus pantallas gigantes... ...y actividades para el público. Qué interesante todo esto y esta estatua que la llaman Golden Boy o Chico Dorado... ...fue traída desde Nueva York. Antes estaba en el edificio de AT&T de esa ciudad. Así que eso en parte yo creo representa cómo la ciudad de Dallas está creciendo tanto... ...y se está convirtiendo en una de las ciudades más importantes... ...en Estados Unidos y en el mundo. Aquí terminamos la aventura de hoy pero mañana continuamos con más. Chao. Bye hasta mañana. Buenos días, segundo día de actividades. Vamos a ir a ver más opciones de cosas que se pueden hacer durante la pandemia. Pero ahora en carro. Qué bueno en carro. Hola. Hola. Estamos yendo al Arboretum que es el jardín botánico de Dallas. Pero primero vamos a ir a agarrar algo de comer rápido para desayunar. Llegamos a Good Friend Package donde la comida sólo es para llevar. Pero fuera hay mesitos así que puedes comer aquí. Iván pidió el Big Boy. Mmm. Yo pedí el desayuno estándar. Wow esta comida está bien rica. Qué bueno que venimos. Me encantó, ya probé y... Tras un rico desayuno ahora sí nos vamos al jardín botánico. Y ya estamos en el jardín botánico que es el Arboretum de Dallas. Tiene una exhibición especial ahora por el otoño con calabazas... ...con toda la temática del otoño, de Thanksgiving, de Halloween. Así que está muy bonito. ¿Qué te pareció Iván? Estoy emocionado. ¿Por qué? Porque está muy bonito. Un ardillo miren. Las exhibiciones como éstas son de temporada. Por ejemplo si vienes en diciembre encontrarás todo con el tema navideño. Es un lugar ideal para tomar fotos así que encontrarás... ...sesiones de fotos por todos lados. Aparte de las exhibiciones de temporada... ...este parque tiene más de un cuarto de millón de metros cuadrados... ...donde encuentras plantas y flores de todo el mundo. Todas las zonas son perfectas para las fotos... ...y tendrás una linda vista del lago White Rock. Ya estamos regresando al carro pero estuvimos aquí un buen tiempo... ...casi dos horas y media caminando más que nada estamos cansados... ...porque caminar con la máscara es difícil. ¿Qué te pareció? Muy cansado, muy bonito pero muy cansado. Sí estaba cansado. Especialmente porque está el tiempo un poco húmedo así que... ...asegúrense de venir en un día seco para que no suden tanto. Ahora hemos llegado al barrio de Oak Cliff que es históricamente... ...el barrio hispano de Dallas porque aquí muchas familias hispanas... ...en especial mexicanas se concentraron... ...así que tiene una herencia hispana muy grande. Hay muchos lugares donde poder comer, visitar. Nosotros vamos a ir a una taquería que siempre nos ha encantado... ...que está en una esquina, es un kiosco. Mientras unos esperan en sus carros otros hacen línea en espera de los ricos tacos. Ya estamos en la taquería, hay una línea larga pero va a valer la pena la espera. ¿Te gusta mi Iván a ti? Me gusta, está bien rico. Al lado de la ventanilla de los pedidos también hay un elotero... ...que ya tiene muchos años vendiendo maíz mezclado con mayonesa, mantequilla, crema y más. Viste a barbacoa. La variedad de tacos es amplia, cada uno cuesta 2 dólares... ...y puedes escoger entre salsa verde o roja. El tesoro de los tacos, vamos a comer en el carro. Primero le echo salsa verde que pica harto. ...así que hace un poco nomás. Rico. Lo más rico que hemos comido hasta ahorita creo, en el kiosco. Prueba de que a veces las cosas más ricas son las más simples. ¡Mmm! ¡Mmm! Hemos llegado al distrito de Arte Bishop, Bishop Arts District. Que es conocido por sus tiendas curiosas, por obtener varios restaurantes. Hay música en vivo siempre. La idea aquí es promocionar el arte y eso es lo que les voy a mostrar en el video. Vamos a reflejarnos con unos heladitos. Azúcar es una heladería que resalta la cultura latina con sus sabores... ...y por supuesto tenían coco. Así que ya saben un lindo lugar para visitar el Bishop Arts. ¿Te gustó? Me encanta. Ahora hemos llegado a esta área conocida como Trinity donde se encuentra el Puente Continental. Que antes era una vía vehicular pero ahora es un paseo peatonal. Esta zona empezó a revitalizarse en la última década con la construcción del Puente Margaret Hunt Hill. Diseñado por el afamado arquitecto Santiago Calatrava. Y característico por su inmenso arco. Al construirse el antiguo Puente Continental pasó a ser una vía peatonal. Y gracias a eso se ha convertido en una importante área de esparcimiento en Dallas. Buena para ver los rascacielos de la ciudad. Este es un puente perfecto para venir a pasar un momento relajado. Para venir con los niños también. Me encantó. ¿Te gusta Iván? Me encanta. Estamos súper cansados por todo lo que hemos hecho hoy y ayer. Pero antes de ir a cenar quería mostrarles una opción que se ha hecho muy popular en todo el mundo. Ya existía pero ahora con la pandemia se han vuelto muy populares. Se trata de los drive-ins, esos cines que uno entra con el carro y puede ver la película. Desde su carro conectándose a la radio. Aquí en Dallas, muy cerca al centro se ha abierto uno de estos lugares. Pero el problema es que los tickets, los boletos se venden rapidísimo. Por eso no podemos entrar nosotros en este momento. Pero es una buena opción. Las películas no son estrenos, son películas antiguas clásicas. Pero a la gente le encanta y los boletos arrasan rápidamente. Desde aquí estamos viendo la pantalla. Así que es una opción muy interesante que se ha hecho popular en muchos lugares. Les estoy mostrando ahora unas imágenes de drone que acabo de sacar. Para que vean más o menos el tamaño del estacionamiento. Y cómo es que funciona todo esto. Para cerrar este día hemos venido a comer Tex-Mex. Que es la comida clásica de Texas. Una mezcla entre mexicano y tejano. Y hemos pedido por supuesto unas margaritas frozen. Salud. De fresa y yo de limón. La clásica. Está rica. Lo genial de los restaurantes Tex-Mex como Mías. Es que los nachos con salsa son gratis e ilimitados. Pero teníamos que guardar campo para la cena. La carta se excede con el celular, con el código QR. La nueva tendencia de los restaurantes en esta pandemia. Iván pidió el Mías Platter que viene con una variedad de cosas. Entre quesadillas y flautas. Yo he pedido una chimichanga gigante, gigante. A ver vamos a probarla. La comida estuvo muy rica, me gustó. ¿Te gustó Iván? Sí me encantó. Así que aquí tienen muchas opciones para hacer en Dallas durante la pandemia. Cosas que pueden también de alguna forma aplicar en la ciudad donde estén. Porque son opciones que pueden buscar donde se encuentren. Ir a parques, ir a áreas abiertas. Lugares donde tengan protocolos de seguridad. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.